Definiendo el nuevo escenario de aprendizaje a partir de la inteligencia artificial. Desde las aulas tradicionales hasta el auge de la tecnología, la educación ha vivido muy poca transformación. Hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el paisaje del aprendizaje. La generación digital nos incluye a todos, desde los inmigrantes digitales hasta los nativos. Todos nos adaptamos a esta cultura digital en constante avance. Desde web 1.0 hasta la 4.0, hemos sido testigos de cómo la información se ha vuelto cada vez más personalizada y adaptativa. ¿Pero la educación ha seguido el mismo ritmo? La educación tradicional, aún centrada en modelos masivos, a menudo se queda atrás, creando una brecha entre las habilidades que el mundo actual necesita y lo que se enseña. La clave para la educación del futuro es la personalización. Cada estudiante es único y la enseñanza debe adaptarse a sus necesidades individuales. Aquí es donde la inteligencia artificial ofrece soluciones, permitiendo una adaptación de materiales educativos a cada estudiante y creando experiencias de aprendizaje cada vez mejores. El futuro refiere a la educación 4.0, la cual nos sumerge en un aprendizaje digital y personalizado que se lleva a todas partes y en todo momento con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero no todo es tecnología. El pensamiento crítico, la comprensión profunda y la sabiduría son esenciales para que los estudiantes procesen la información correctamente en este mundo saturado de datos. En un mundo donde abunda la información, la educación debe preparar a los estudiantes para discernir entre lo confiable y lo engañoso. Pensar críticamente es esencial. También la diversidad e inclusión son el corazón de esta nueva era educativa. La inteligencia artificial y la tecnología, bien empleadas, nos acercarán a una educación que realmente permita a cada individuo brillar. Resumiendo, la evolución del aprendizaje nos lleva a un destino emocionante, un escenario donde la tecnología y la humanidad trabajan juntas, adaptándose y creciendo en armonía. El futuro de la educación es hoy. El futuro de la educación es hoy.